Hola muy buenas y bienvenido al curso para roqueteros y gente del poniente El primer mini vídeo del curso de este chencho va a consistir en el recoil, en el retroceso de la arma ya que parece que la gente de roquetas no sabe lo que es o algo así y a ver si con esta serie de vídeos mejoran un poquito el tino con la arma. Lo primero que vamos a hacer para practicarlo va a ser crear una partida con DAT2 por ejemplo, sin bots, en cualquier partida. Digo esta es DAT2 porque suele haber bastantes paredes limpias, pero vale cualquiera. Importante crearla sin bots para que no haya mucho por culo y tampoco haya que quitarlos por consola ni nada. Vale, cuando la crees, me de la gana de crearla. Entramos, lo primero que vamos a hacer es abrir la consola y poner svcheats1, bueno pondré los comandos por abajo en la descripción o algo o se ve prácticamente en el vídeo. Básicamente es para activar algunas cosas, con eso activamos algunos chetos que puedes cambiar variables de servidor. El show impact lo vamos a poner a 1 para ver donde van los tiros con el famoso paintball ese. El infinite ammo lo vamos a poner a 2 y simplemente nos damos un arma con gift weapon y el nombre del arma, por ejemplo, la AK-47, la arma preferida de Rafael. La bomba la podemos dejar por ahí. Bueno, ponemos una pared totalmente limpia y básicamente sin mover el ratón ni nada, apuntando más o menos al centro, lo hacíamos en un cargador. Vale, y se dibuja un patrón que ha ido primero hacia arriba, derecha y luego izquierda, eso es el retroceso que tiene el AK. Si te viene por ejemplo un tío a esta altura para que no te pongas a disparar como un loco y si te vayan las balas altas y nada, lo que hay que intentar hacer es que en lugar de que las balas tengan todo ese rango de dispersión, por lo menos que esté todo más centrado donde tú quieras disparar. ¿Qué hay que hacer? Con el mismo retroceso que ha hecho, para arriba, derecha y luego izquierda, con el AK, hay que hacerlo al contrario. Es decir, abajo yéndose un poquito hacia la derecha, luego izquierda y luego derecha. La primera vez será algo así. Vale, hemos pasado de una dispersión así de grande a tenerlo todo más recogido. Conforme hagas más práctica, pues más recogido se quedará el rango de balas, no se te va a quedar todo en un puyetero junto siempre. Pero bueno, al menos sabes que las balas te van más dirigidas a tu sitio. Aquí simplemente estamos haciendo para abajo, izquierda, o sea, abajo derecha, izquierda derecha. Ahora se ha ido un poco más, pero bueno. Básicamente es practicar y, no sé, ir sintiendo como... el propio retroceso ya te dice un poco como tienes que hacerlo. Vale. Lo que más practiques, pues más se te quedará en el centro. Pero bueno. Yo creo que una dispersión así es mejor que la que viene de serie o la que intentes tú compensar cuando... o te pongas a disparar, que alguna vez a lo mejor te viene un tío y te pones a disparar ahí intentando controlar el retroceso de alguna forma. Y claro, se te van las balas a tomar por culo. No vale ese patrón para todas las armas, ya que cada una tiene el suyo propio. Por ejemplo, la otra metralleta buena de los CT, la de M4. Pues tiene uno distinto. Por ejemplo aquí. Vale, se va hacia arriba, izquierda. Sí, arriba, izquierda, se va hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Parecido, pero con menos dispersión que la acá. Así que... Lo que hay que hacer es... Abajo... Abajo un poquito derecha, izquierda y luego derecha otra vez. Aquí se me han ido un poco, bastantes balas. Pero bueno, por lo menos se quedan, no se te van altas. Se te quedan a la altura del pecho, del abdomen del tío. Si intentases controlar el retroceso... Eh... Disparando un poco a... A lo que te venga. Pues... Se tiran la dispersión de las balas y se tiran a tomar por culo. Y básicamente eso. Ya con la... Con el arma que quieras probar. Pues... Simplemente ponerla, el nombre. Las pistolas no hacen falta, porque no tienen... Excesivo retroceso, salvo la... Salvo la de Ser Eagle. Y con esa... Lo mejor es pegar un tiro, pararte, pegar otro tiro. Moverte, pararte, pegar otro tiro. Tampoco ponerte a vaciar el cargador entero. Por ejemplo... El roquetero alfa, que se coge mucho la bizón. Voy a ver el... 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 El este que... Que tiene. Vamos a irnos a otra pared. Que esté un poco más limpia por aquí. Vale. Pues lo mismo con la bizón. A ver, la bizón lo que hace es irse hacia la izquierda al retroceso. Pues simplemente hay que ir... Bueno, pues... Echarlo un poquito para abajo, pero sobre todo... Compensar a la derecha. Vale, por lo menos las 64 balas... O... No va a vaciar el 64 bala a un tío. En el pecho, pero... Por lo menos antes de que empiecen a irse hacia arriba... Todo con el retroceso de la arma... Por lo menos se queda todo más centrado. Con eso atinan más. Esto, por supuesto... Practicarlo para media corta distancia. Vale. Lo que no puede hacer... Puede hacerlo, pero... Obviamente una ráfaga aquí... Tiene el mismo dibujo... Pero muchísimo más... Muchísimo más bestia. Puede intentar compensarlo de la misma forma... Pero claro, el movimiento tiene que ser más bestia... Y no va a tener la misma puntería, desde luego. Pero bueno, si tiene un tío por aquí abajo... Puede atinarle. Puede atinarle. Siempre es compensar de la misma forma. Lo que pasa es que, claro... A distancias más largas... Pues va a tener que hacer un... Un extra mayor. Por ejemplo, aquí en el 8-0 este... Si podemos disparar intentando controlar de alguna forma... Así medio loca... Pues se van bastantes balas. Ahora, si sabe exactamente el patrón que suele tener la K... Vale, pues por lo menos se quedan todas a la altura de donde estaría el tío... Si estuviese... En esa puerta. Lo mismo allí. No es para cubrir en largo... Pero bueno... Para corta... Y media distancia... Espero, Rafael, que notes diferencia... Y... Practique un poquito con la K... Y que suba tus muertes a... Por lo menos... 32 de media por partido... Y consiga... El Nova 1. Así que nada... Hasta el siguiente capítulo del curso para roqueteros y... Gente del Poniente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.